Hey, muy buenas a todos, aquí Abuspeak, traiéndoles el primer análisis de la versión 1.7.2 del nuevo Minecraft. Bueno, primero veremos lo que son las nuevas maderas. Se han agregado algunos cambios a lo que es la madera de abedul, como ven aquí. Aquí puse una de sus plantas y lo que es su escalera y su plataforma. Aquí está la madera de abeto, hubo unas diversas coloraciones, madera del roble y una nueva madera llamada acacia, con un nuevo arbolito y una tonalidad naranja. La madera oscura de oak también se agregó en la nueva versión, es más oscura y puede crecer como esos que vemos ahí. Y ya se han agregado nuevos biomas. Aquí sigue la madera de la selva, no ha tenido muchos cambios. Aquí podemos ver que hay nuevos materiales como el podzol, que es como un tipo de tierra, solamente que se va a encontrar en otro diferente bioma. Aquí está la arena roja, que también se encontrará en otro bioma. Se agregó el AmplifyJet, que genera mundos flotantes y grandes y escarpadas montañas. Bueno, aquí puse lo que son los nuevos cristales y paneles de vidrio y con lo que lo podemos hacer. Aquí está con el cacao, tinte amarillo, tinte rosa, tinte lima, tinte gris, tinte gris claro, tinte sillán, azul claro, tinte púrpura, tinte magenta, tinte naranja, tinte azul, tinte rojo, tinte verde, saco de tinta y carne de hueso. Bueno, también se han reducido los océanos y ahora hay una nueva variante de pesca. Podemos pescar desde peces globo, peces payaso y salmones y este mismo salmón lo podemos coser. Ahora se pueden encontrar desde tesoros hasta basura cuando pesquemos. Bueno, aquí hay otros diferentes objetos que se agregaron en el nuevo Minecraft, como es la amapola, la orquídea azul y los vamos a encontrar todos alrededor de Minecraft. El Allium, Azure Blood, el tulipán rojo, el naranja, el blanco y el rosa, así como la margarita, el girasol, la lila, la hierba alta, que también se puede crear con carne de hueso al ponerlo en hierba. El helecho alto, el rosal y la peonia. Bueno, se agregaron nuevos comandos y pues eso es todo. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este review y espero sus comentarios y hasta luego.